Buenos días, 22 de julio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a cocinar con algo que normalmente tiramos, que me pareció que estaba buenísimo y que además está en época, que es las cáscaras de las naranjas. Vamos a hacer una mermelada de naranjas espectacular para el invierno, que la podés tener, te dura hasta un año en bollones, te aviso. Y la vamos a hacer mayoritariamente con cáscaras de naranja. Yo acá tengo partes cortadas y te voy a mostrar. Simplemente agarrás naranjas, te conviene agarrar, viste que cuando elegís naranjas para jugo, te sirve que la cáscara de la naranja sea finita porque tiene más jugo. Bueno, en este caso la cáscara gruesita nos va a venir muy bien y yo, ahora están re en época y súper baratas además, las naranjas de ombligo. Vas a hacer un kilo y medio de mermelada, escuchá bien, con la cáscara de tres naranjas y una naranja, ¿sí? Como lo escuchás, ¿está? Súper fácil. Agarrás la naranja de la papa, ¿sí? Y cortás así. Viste que yo siempre te digo que te conviene no dejar la parte blanca. Bueno, acá si queda parte de la parte blanca no pasa nada, ¿sí? No el total porque las naranjas y la mermelada de naranja tiene como algo de amarillito, ¿sí? Mirá, lo tenés ahí, vamos sacando. Yo acá ya tenía de una y una naranja. Uy, me saltó picadita. Uy, me recontrasaltó en el ojo la esencia de la naranja y me quedo ardiendo. Mirá, esto lo que tenés que hacer es lo juntás así y lo cortás en tiritas finitas, pero no de rallador, ¿eh? No me sirve en rallador porque a quien le gusta la mermelada de naranja con un quesito blanco en una tostada o en un escón como vamos a hacer nosotros, sabés que te gusta encontrar esos pedacitos de naranja. Mirá, lo picas así, ¿sí? Y a mí me gusta agregarle un poquito de naranja que ahí lo que hago es corto esta parte. Yo acá lo voy a hacer rápido para no perder tiempo. Si me queda algo de blanquito, no me importa. ¿Sí? Así que la cáscara de tres naranjas y una naranja. No todo el mundo hace esto, pero a mí me encanta encontrarme con pedacitos de cubitos de naranja adentro de la mermelada y de verdad que quedan cubitos de naranja, aunque no lo puedan creer. Azúcar. Acá tengo medio kilo de azúcar. Agrego, ¿sí? Mi cáscara de tres naranjas y cubitos así de una naranja. Un vaso de 300 centímetros cúbicos de agua. Y esto así lo llevo al fuego. Nada más. Le podés poner, si querés, clavito de olor. Le podés poner... A mí no me gusta. Me gusta, si quiero sentir el sabor a la mermelada de naranjas, encontrarme con una mermelada de naranjas solamente el sabor a la naranja. Voy a ir poniendo esto por acá. Y esto por acá. Así lo vamos sacando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Los escones. Esto lo dejo. ¿Cuánto? Vas a ver que empieza a romper. Ojalá no nos dé tiempo de que rompa arbor. ¿Sí? Y lo que sí tenés que tener cuidado es cuando te queda un almíbar, cuando ves que te queda como medio pegadito ahí, sacás en un platito un poquitito y vas viendo la textura. ¿Sí? Obviamente va a estar líquido cuando lo termines de hacer porque cuando enfría, obviamente por el almíbar y el azúcar, te queda con consistencia de mermelada. Y voy a arrancar a hacer los escones. Acá me pusieron para hacer cantidades industriales de escones. Los podés tener frizados ya prontos en un tupper. Los sacás, le das un golpecito de horno, los dejás 10 minutos a temperatura ambiente, los acercás a la estufa o última opción, que es la que no me gusta, quiero decirles que erradiqué el microondas de mi casa, pero pueden calentarlos al microondas si quieren. Entonces acá que tengo harina, tengo manteca, ¿sí? Medio kilo de harina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar... Los escones tienen muchísima manteca en relación a la harina. Entonces, para usar menos manteca, voy a usar un poco de crema de leche. Si ustedes quieren, pueden usar más manteca y menos crema de leche. Y van a decir, ay, Paola, crema de leche, los escones, van a quedar pesados. En realidad, no. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la manteca tiene un 80 a un 80 y pico por ciento de materia grasa respecto a la parte líquida, proteica o de lactosa. Sin embargo, la crema como máximo tiene un 42 por ciento. Entonces, lo que estoy haciendo es bajarles el tenor graso a los escones. ¿Sí? Todo lo contrario que subírselo. Mira, esto ya empezó a hervir. Ahora va a empezar a derretir, a disolverse, ¿no? A derretir en realidad el azúcar y nos va a ir quedando las consistencias de los puntos de almíbar. ¿Cuánto te lleva la mermelada? La mermelada aproximadamente la haces en media hora. Yo acá la estoy a fuego alto para que ustedes por lo menos vieran el primer punto. Pero te conviene hacerlo a fuego bajito. Vas a ver que te va a hacer como una espuma hacia arriba. Tenés que hacerlo en una olla que te tenga aproximadamente unos 5 centímetros de distancia entre la terminación, digamos, entre el borde de la olla a cada vez esté y el producto que esté porque eso va a subir como si fuera cuando está rompiendo el borbo la leche y te conviene tenerlo como lejos, ¿no? Bueno, hicimos, mientras te contaba todo esto, el arenado de los escones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar ralladurita de naranja. Vamos a agregar polvo de hornear. Lleva bastante polvo de hornear porque los escones llevan bastante. No te asustes con la receta cuando lo veas porque de verdad que lleva bastante polvo de hornear. Vamos a agregar azúcar porque son escones dulces los que estoy haciendo, no los tradicionales salados o de queso. Mezclo todo esto así, huequito y ahí voy. Tengo la crema de leche, le voy a agregar la vainilla. A eso, así me queda mejor integrado. ¿Sí? Y tengo huevos. Voy a aprovechar este de la manteca. Siempre recuerden que los huevos nunca les conviene romperlos directamente a la preparación porque normalmente no pasa, pero si llega a pasar, marchamos con todo. Así que acá voy. Voy a necesitar leche también, no voy a necesitar toda esta, así que voy a agregar así de a poco y voy integrando esta preparación, no a mano, porque si no haría un pegoteo tremendo. Pero me tiene que quedar una masa tierna y recuerden que siempre les digo que las masas así que tienen mucha manteca y los escones sobre todo, se amasan poco y son bien, bien, bien rústicos. Los escones tradicionalmente no se hacen con un moldecito como muchas veces los hacemos nosotros. Se cortan. Es una masa y algo, una preparación totalmente irregular que no necesitamos amasar mucho. Es una masa bien tierna que ahí estamos logrando. Yo tengo ahí un poquito más de harina y la necesito. Acá hay que meter brazo, fuerza. Vieron que ya acá empezó a subir, ¿viste? Empezó a subir bien la mermelada. Es lo que yo te decía, cada vez ese espacio se hace súper necesario porque si no, no me quedaría bien. Voy a bajar esto para acá sin tirar todo. Voy a poner parte de esto en la mesada porque es un montón. ¿Sí? Y acá, ¿viste? Unís. Como que no amasás muy fuerte. ¿Podés llevarla al horno? Sí, perdón. A la heladera, sí, pero verdaderamente a mí no me gusta porque no me parece que quede exactamente igual después el scone ¿sí? Hecho. Entonces, ahí, ¿viste que lo trabajás con la mano? No le agregues más harina que esto no te puede quedar como un pan duro. ¿Sí? Te tiene que quedar así, una masa súper, súper tierna, ¿sí? Aproximadamente de un centímetro, ¿sí? Que te van a quedar el doble y lo que haces es, con un cuchillo que tiene un poco de harina, cortás los bordes porque esto es importante. Todo esto lo volvés a usar, obviamente, tratando de no amasar mucho. ¿sí? ¿Por qué corto los bordes? Porque quiero que me crezca bien, que me sube y que no me queden como doblados. Si yo no cortara este borde, esto cuando crece, crece como así. Entonces, por ejemplo, los cortás en cuadraditos, ¿sí? O si quisieras, a ese cuadradito le haces un triangulito. Horno, horno, 180 grados, ¿sí? Aproximadamente, depende del tamaño que los cortes, unos, yo qué sé, no sé, por decirte, de 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño, si los haces más chiquitos. ¿Que los podés hacer con moldecito? Sí, que los podés hacer con la tacita de café, sí, con lo que quieras. Te quedan súper, súper, súper bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a limpiar un poquito acá. Esto, obviamente, si querés, un poquitito de huevo con leche para que te queden más doraditos y así los llevas al horno. Esto lo dejo por acá. Esto lo dejo por acá y ahora te voy a mostrar cómo queda todo pronto. Vamos a limpiar un poco esta mesada que nos quedó de los escones. Súper sucia, pero esto, por suerte, es mármol, se limpia súper bien. Y vamos a presentarte que yo obviamente ya tengo. Mirá, unos escones, acá, divinos, ya están hechos. Y tengo por acá, vamos a poner acá un mantelito, así, a ver qué te parece. Un poquito más atrás, ahí. ¿Viste cómo sube esto? Tengo la mermelada que ya está pronta. Mirá la consistencia espectacular que te queda. Mirá el color, bien anaranjado, divino, y los pedacitos de mermelada, de naranjas, que me parece que quedan divinos. No necesariamente la tenés que poner en la heladera, ¿sí? Porque tiene mucha azúcar, entonces, en relación, entonces, no necesitas, de repente, ponerla en la heladera. Esta estaba en la heladera, por eso está más así durita, porque me parece una manera, este, mejor, no sé, de tenerla, pero perfectamente, ahora que la estoy viendo, la podés meter en un frasco que te queda bárbaro. ¿Y con qué acompañas esto? Escucha mezcones, mermelada, y un rico tecito calentito para este invierno, así, mirá, súper, súper, súper. Te invito a merendar, a que tomes el té, a que hagamos mermeladas caseras, aprovechemos las cosas que nos quedan y tengamos estos riquísimos escones para el fin de semana. Nos vemos la próxima.